Un sentimiento de emoción y orgullo se vive cada primero de marzo por cuenta de la conmemoración de un año nuevo de vida institucional. Es por eso que directivos y funcionarios se reunieron para celebrar los 73 años de la UIS. ¿Qué significa para mí la universidad? La vida entera. Porque desde que yo recuerde y casi que desde que nació la universidad he estado aquí formando parte de ella en diferentes niveles, tanto como estudiante, profesor, directivo, representante de profesores y ahora en esta etapa de la vida en el Consejo Superior aportando con mi conocimiento en el crecimiento de esta universidad, que es la universidad de todos los colombianos, de todos los santandereanos y donde estamos dignificando lo público. En este día especial también se reflejó el amor por la universidad que tiene el personal que día a día trabaja por construir la UIS. Siempre he pensado que la Universidad Industrial de Santander es uno de los íconos en Bucaramanga, Santander para Colombia y debe ser una entidad bien representada a nivel internacional. Tenemos egresados en todos los países del mundo, unos egresados que con el corazón, con el conocimiento y con la visión representan a esta institución de una manera excepcional, excelente en todas las carreras. El acto de conmemoración contó también con la presencia de los integrantes de la Coral UIS, quienes entonaron los himnos de Colombia, Santander y de la universidad. Siempre adelante, Santander ya los míos pasos atrás.